de primera mano y esta es una gran noticia, Yuridia sí está embarazada, aunque al inicio pues vaya que lo negó la cantante, ya se sintió cómoda para gritarle al mundo que está esperando a su segundo hijo y dijo lo siguiente, Yuri Fan se dirige, obviamente a sus fans se dirige, dice familia, sé que el mundo no se cambia de la noche a la mañana y que aún hay cosas por aprender, como sociedad estoy en una situación de verdad sin querer queriendo, diría Chespirito, dice Yuridia, que me permitió ser la voz de muchas personas, especialmente mujeres, estoy con miedo por haber abierto mi corazón. Pero continúa, pero me siento fuerte al saber que tengo gente por la cual luchar y gente que lucha constantemente conmigo, ustedes son los que están logrando cosas maravillosas en esta sociedad y les agradezco por haberme creído, por haberme dado el abrazo más grande de mi vida. Exactamente, continúa, ahora después de haber dicho lo dicho, sentirme más protegida y sabiendo que habrá más respeto para nuestra intimidad, les cuento que este agosto con el favor de Dios, Matías y yo, le veremos los ojitos a un nuevo ser que hay bien en camino, un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros, los queremos una vez más, gracias por el regalo de dejarme ser quien soy, lo vamos a lograr. Oye, y aunque este es el segundo hijo de Yuridia, es el primero de su marido Matías Aranda, quien festejó en sus redes sociales, llegó el momento, se agrande la familia, Benicio, te esperamos con mucho amor, seré papá, felicidades. Felicidades a ambos. Sí, pues sí. Felicidades, y obviamente lo que ella no quería era dar la razón a TV Notas, ¿no? También, o sea, porque ella dijo, porque la semana pasada lo puso y dijo, no, no es cierto, no estoy embarazada. Pero si ya saben, hasta el sexo del bebé, o sea, tiene... Claro, ya debe tener sexo. Más de un resto tiempo. Hermano, ya no me dan las cuentas. ¿Estamos en qué mes estamos? Estamos en febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. No me dan las cuentas. Tendría tres meses. O sea, apenas va a cumplir las tres, ¿no? Sí. O sea, sería diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Así es. Es que a partir de los tres meses, a los tres meses todavía no puedes saber el sexo del bebé. No hay forma. Ellos ya lo saben, Lalo. Pero es que no hay forma. Sí, hay forma. Tendría que tener un embarazo más avanzado, más de tres meses, porque para los tres meses esté fija el embrión. Sí, hay forma. ¿Cómo? Sí, hay forma. Ahí actualmente, bueno, sé yo que hay algo que es carito, pero sí te haces el estudio de orina y te puede decir con un tanto por ciento de probabilidad que sea el sexo del Es que según yo y las clases que tomé de biología, a los tres meses todavía no se asigna el sexo del bebé. No, yo no sé. ¿En verdad, eh? O sea, no, 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 en verdad. Ahora, si es inseminación artificial, si es in vitro, no lo sabemos. Bueno, hay una donde sí puedes definir de inseminación. No, y también lo que se está diciendo, ¿eh? De manera natural, tú puedes decidir si lo quieres de ojito verde, rubio, así, eso sí, eso sí lo sabía. Ándale, debemos hablar con nuestra gimnasia. Ginecóloga hermosa Yuli Salomón. Ginecóloga de confianza. Sí, porque sé de ese estudio, de hecho, hace como 10 años que yo sé que existía ese estudio. ¿Pero a los tres meses, hermana? O a alguien que sepa, a un ginecólogo, ginecobstetra, absténganse mi esposa y mi comadre, ustedes no participan. Certificados. Ustedes certificados, ¿no? Exactamente. No, ya recetan y todo. Ah, no, claro. Bueno, usted, usted apóyenos, por favor, si es ginecóloga, ve el programa, si está en consulta, ginecólogo, si está en consulta, usted deje la consulta ahorita tantito para que escríbanos, para saber y poder informar de una manera correcta y precisa. Y mientras les parece, continuamos. Sí, continuamos. Gracias.